Es una victoria así contundente, con muchos goles, cumplido con la victoria de Diestronger, que la hinchada saboya tranquila, y si el mecanismo de Diestronger le ha parecido el mejor que se ha ejecutado en los últimos cuatro encuentros, y para vos, Obbiel, creo que, acá en La Paz, con la hinchada del Tigre, debute soñado, ¿no? Creo que ha salido todo bien, hiciste el gol, y a qué quiere llegar también en este Diestronger. Gracias. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con respecto a lo que decías, yo creo que de los cuatro partidos, sin duda, sería el mejor. A pesar de que hace una semana, con Eudora, también el equipo hizo un muy buen partido, faltó concretar situaciones como ha podido ser, ¿no? Hemos hecho cinco goles, hemos tenido un palo, tres situaciones de centro remate que ha pasado el gol por la línea de gol, o sea que, lo que ha sido el desempeño del equipo ha sido muy positivo. Poco a poco el equipo va encontrando, ¿no? Se va encontrando a través de los partidos, de la mecanización, de los entrenamientos, va encontrando ese sistema y esa idea, ¿no? Tenemos, pues, fijada en ellos. Y muy contentos, ¿no? Sobre todo valorar los jugadores, ¿no? A pesar de que veníamos de dos empates, con sensación de que merecíamos más, sobre todo el partido con Orwells y con Orwells igual, ¿no? Situaciones que tuvimos muchas ocasiones de gol. A pesar de todo ello, los jugadores han insistido, han querido, han ido hacia adelante y al final, pues, es cuestión de encontrar el momento, como ha sido hoy. Y así hemos sido, pues, un equipo muy superior, ¿no? Al rival. Hemos hecho, creo, más de 450 pases, hemos tenido casi 70% de posesión, cinco goles, muchísimas llegadas. Creo que eso es un poco el resumen de lo que ha sido el partido hoy, ¿no? Gracias. Bueno, sobre todo, gracias por la palabra que te mate. Bueno, sobre el club, que llegué el sábado, me han encontrado bien. Me han hecho, Diego, para acá. Espero seguir trabajando día a día y hagan lo mejor para estar extraños. Profesor, Ardiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, preguntarle por Sebastián Guerrero, ¿cuándo lo vamos a ver debutar al jugador uruguayo? Y, Ardiel, ¿cómo analizas el juego que tuvo Díaz Strongies? Gracias. Bueno, Sebastián está cada vez más cerca de debutar, ¿no? Lleva pocos días. Estos últimos días han mejorado mucho sus sensaciones, ¿no? De acomodarse a la altura, a los entrenamientos, a los compañeros. Y creo que está cerca, ¿no? Yo creo que posiblemente ya pueda haber convocado para el partido de los jueves. Estamos también muy ilusionados, ¿no? Igual que la incorporación de Ardiel. Sabíamos el juego que traíamos. Y, bueno, a pesar de llevar una semana con el equipo, bueno, ha hecho un partido muy completo. Y poco a poco se va a ir encontrando y vamos a ir encontrando la mejor versión de Ardiel. Hoy ha hecho un gran partido, pero todavía pensamos que vamos a ver una versión mucho más mejorada que la que hemos visto hoy. Bueno, sobre el partido de hoy, solamente quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo. Yo solamente vengo a aportar aquí, no me vengo a creer en Messi, vengo a aportar lo que sea de jugo, lo que queremos aprender un poquito más día a día. Y, bueno, gracias a Lestroni que me trajo y a los compañeros. Y a los profesores que me han dado el apoyo desde que antes llegué a Bolivia. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en vivo para el Red 1. Bueno, profesor, se le aproximan dos partidos importantes. Primero ante Real Santa Cruz, pero creo que no se deja de lado lo que va a ser este clásico del fin de semana. Me imagino que la mirada también está completamente en ese partido que es importante para poder tomar la punta. Y si también hay alguna molestia por parte del cuerpo técnico en que tal vez no le han dado esa ayuda para poder reprogramar este partido, no previo a lo que va a ser la Copa Libertadores. Y, bueno, Abiel, tu primer partido en el Estadio Hernando Siles, ¿cómo lo has vivido con el hincha Tigrado? ¿Cómo también te ha parecido el debut del gigante Miro Florina? Bueno, ante todo, solamente de parte de Adiel Ayata, vengo a dar lo mejor de mí. Y si me dan la vida positiva, creo que voy para adelante. Espero que no te la negativa a mi trabajo. Y como te dije, pues, dar lo mejor para el Stronger. Y a día ganarme los minutos con mi compañero. Y estar con los compañeros en los partidos cada día para llegar al 100. Bueno, respecto a tu pregunta, no tomamos partido partido, ¿no? El próximo partido es el jueves. El foco va a estar en ese partido. Tenemos cuatro días para prepararlo. Y luego lo que pase el fin de semana, pues, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que desde hace mucho tiempo hemos pedido la colaboración, ¿no? Para poder aplazar el partido. Creo que ambos clubes estamos de acuerdo en que sea esa la decisión. Pero ya no depende de nosotros. Hay la federación en la que tiene que ayudarnos para lo que viene después, ¿no? Entonces, bueno, solo te puedo contestar a esa pregunta con respecto al partido del Clásico. Pero ya el foco está en el partido de los jueves. Como bien dices, si consigamos la victoria, pues, nos podríamos poner líderes. Y ese es el foco que tenemos, ¿no? Centrar en lo que viene y ya está. Sí, profesor. Muy buenas noches. Javier, buenas noches. Estamos en vivo para Puebla 8 y Zama Mixa. Profesor, hoy se ven los primeros minutos de Dilan Saavedra. Una nueva opción de sub-20 que se tiene. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué características cuenta este joven que ahora milita en Distrongues? Y bueno, Javier, llegaste al Tigre con cuatro goles y una asistencia. Y hoy marcas el quinto gol en esta temporada. Y una hinchada que ha aplaudido bastante tu desempeño. ¿Cómo recibes ese cariño del hincha? Bueno, sobre el cariño del Estrongues, de la hinchada, a los que llegaron, a los que no. Creo que también tienen hinchada fuera del país. Como diven antes, yo solamente vengo a aportar lo que sé del fútbol, lo que tengo que aprender. Y bueno, el cariño me voy a ganar día a día. El día que no meta gol, pero lucharé por las camisetas que me dan de comer. Y a ver lo mejor de mí cada partido que me gane, los minutos que pueda jugar. Y como digo, para adelante siempre. Bueno, Dilan es un chico que ha hecho la pretemporada con nosotros en Argentina. Lo hemos ido llevando poco a poco. Es cierto que el tema de la norma sub-20 hace que los procesos a veces se aceleren. Y bueno, hoy ha tenido su primera experiencia en el fútbol profesional. Estaba muy contentos por el debut. Pero no queda aquí. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir sobre todo mejorando, corrigiendo y aplicando contenido que le vamos a ir dando. Para que lo de hoy vuelva a suceder, siga jugando, se date y tengamos como cuerpo técnico una posibilidad más de jugar sub-20. En estos momentos tenemos a Bustos, Kuki, Somoya y la aparición de Dilan. Y bueno, muy contentos con el desempeño del día a día. Y lo hemos visto para debutar. Por eso lo hemos hecho, ¿no? Porque lo venimos siguiendo en pretemporada. Pudo jugar... ...y en el momento. Y creo que el chico ha estado tranquilo. Ha tenido entereza. Y ha sido un debut soñado para él, ¿no? Profesor, buenas noches. Aquí les traigo Sergio Eduardo de la parte de C2 Sports. Adiós, buenas noches. Bueno, profe, la consulta inicial para usted. En este partido se vieron modificaciones en el dibujo táctico, al menos con algunos nombres diferentes. Como Nicola Ortega recostada por la banda izquierda, como un extremo tal vez. Jaime Rascaeta ya totalmente en el medio y no como un extremo. Y a Jason Chura incluso como lateral. ¿Esos cambios se los hizo por condiciones que se dio para este partido? ¿O es algo que están preparando tal vez a largo plazo, como por ejemplo el partido de Libertadores o el Clásico? Algo con relación a la condición de cada jugador. Y Artiel, la pregunta para ti. ¿Se te dio en el área, dentro del área, esperando pases para definir, comiendo el entero incluso? ¿Te sientes cómodo como el delantero tal vez? ¿O prefieres estar metamente en el medio campo y subir en algunos casos solamente? Gracias. Bueno, esa pregunta creo que tú la vas agarrando día a día, partido a partido. Creo que eso no se dice en las redes sociales. Eso es el que se estudia del rival. Pero bueno, me ponen de 8, de 10, de 5, tengo que seguir ganándome los minutos. Y como te digo, yo voy para adelante, no voy para atrás. Así que vamos con todo con el extremo. Bueno, en primer lugar, tenemos una plantilla muy buena. Y a partir de ahí, pues las funcionalidades de los jugadores hace que nos faciliten a veces poder modificar alguna posición como la de Jason, que ya el último partido en casa ya los últimos minutos los jugó de lateral. Es una posibilidad abierta para futuro. Y luego, a partir de ese sistema, estructura de 1, 4, 3, 3, pues bueno, Michael se ha adaptado muy bien en situación de extremo, sobre todo porque venía mucho para adentro. Y ahí está Jason Chura, que nos da mucha profundidad y mucha amplitud. Eso es muy importante para nosotros ocupar los cuadrados de dentro. Y Jaime, pues un jugador que entiende muy bien el juego, ¿no? Ya juega por fuera de extremo o juega de interior. Es un jugador que entiende el rol de la posición. Y nosotros muy contentos de tener jugadores inteligentes, ¿no? Que los pongas donde los pongas, pues cumplen, rinden y compiten bien, ¿no? Eso para nosotros es muy importante. Profesor, buenas noches. Aquí Miguel Ardiles para Deporte Total. Profesor, bueno, este campeonato se puso muy apretado porque tienen solamente tres días para preparar el viaje ya a Real Santa Cruz. ¿Cómo va a ser la planificación esta semana para ya el partido del jueves? Y Ardiles, bueno, vi una gran sociedad tuya con Michael Ortega. ¿Cómo te sientes con él al lado tuyo en el mediocampo? Gracias. Bueno, al final la competición tiene esto, ¿no? Hemos tenido, vamos a tener cuatro partidos en doce días prácticamente. Y, bueno, lo bueno es que tenemos una gran plantilla. Podemos dar descanso, oye, hemos dado descanso a Quique, hemos dado descanso a Lucho, hemos dado descanso a Darío. Bien, pues, con fatiga normal del partido del jueves. Y, nada, ya tenemos tres días a partir de mañana para preparar el partido, para enfocarlo bien, hacer un buen plan. Y el jueves ir a Santa Cruz para sacar los tres puntos. Bueno, ante todo con Michael tengo que adaptarme a ellos, a los que pongan, a los que pongan el trofe, a los que se ganen el puesto de los partidos. Y a todo lo que tengo que asistir, porque vengo a aportar, como te dije antes, y ganarme los minutos es lo primordial y aportar, ¿no? Bueno, profesor, ¿cómo está? Buenas. Profesor, ¿cómo está? Gabriel, buenas noches. Les saluda Julio Bautista para los dueños de la pelota. Profesor, quería preguntarle acerca de la situación de Rodrigo Ramallo. No ha sido convocado desde el partido con Alguaz Rey. Tal vez el jugador está golpeado. ¿Cuál es la situación del jugador? Gracias. Sí, lo que ocurre es que no hemos sacado un par temédico de Rodrigo porque no era necesario, pero te cuento la situación, cómo está con Rodrigo. Él hace unos días tuvo un pisotón en el dedo del pulgar del pie derecho y se le inflamó mucho, le salió un hematoma bastante grande, pensábamos que era algo más, pero bueno, con las pruebas que hicieron simplemente fue una contusión, un trauma, pero requería de descanso, ¿no? Requería de descanso y por eso estos últimos partidos, como también han sido muy seguidos, que no han tenido la oportunidad de entrar, ya hoy ha hecho un entrenamiento prácticamente normal, mañana se reincorpora con el grupo para entrenar a la par de todos y ya ser un jugador disponible, ya con estar sano para el próximo partido, ya si no hay inconveniente o no recae la situación que él ha tenido, pues posiblemente ya la ha convocado el próximo jueves. Agradecemos al profesor Juan Rescalvo y al jugador Adil Ayerza. ¡Suscríbete al canal!